Ya lo necesito yo, pero en los ojos me tardan La noche fin y yo, sigo en la canción de Por mí, por mí La noche fin y yo, sigo en la canción de La noche fin y yo, sigo en la canción de La noche fin y yo, sigo en la canción de Por mí, por mí La noche fin y yo, sigo en la canción de La noche fin y yo, sigo en la canción de